Música ¿Sabías que los ladrones de identidad compran un número de seguro social por tan solo 2 dólares en el mercado negro en internet? Esto de acuerdo al website Privacy Affairs, y así destruyen la vida financiera de las personas. Si timadores comprometen tu número de seguro social, se puede pedir uno nuevo, pero no todos los contribuyentes califican. La Administración del Seguro Social dice que puede asignar un nuevo número a una persona solamente si es víctima de robo de identidad que continúa siendo perjudicada al usar su número original. Si existe una situación de acoso, abuso o de peligro de vida como violencia doméstica. También si hay números secuenciales asignados a miembros de la misma familia causando problemas. Si más de una persona está asignada o utiliza el mismo número. O si tiene una objeción religiosa o cultural por algún dígito en el número de seguro social original. Si tú estás en una de esas categorías, así es como puedes aplicar para obtener un número nuevo. Primero, haz una cita con la Administración del Seguro Social. El teléfono es el 1-800-772-1213. El website dice que tienes que llenar este formulario, SS5. Es fácil llenarlo, es solo una página. El sitio web del Seguro Social también dice que debes dar una declaración explicando las razones por las cuales necesitas un número nuevo. Con la evidencia de una tercera persona, creíble y actual. Para comprobar que tu identidad ha sido robada en repetidas ocasiones o que ha sido acosado, etc., debes comprobar que eres la persona que tú dices ser. Con documentos como tu certificado de nacimiento o pasaporte. Y si obtienes un nuevo número de Seguro Social, la Administración no descarta el anterior, sino que guarda ambos en su registro. Así de esta manera, no pierdes ningún crédito o beneficio que hayas obtenido con cualquiera de los dos. Pasigueros.